Estoy enamorado de una linda mujer que me quiere, que me quiere Estoy enamorado Estoy ilusionado de una linda mujer Que me quiere, que me guapa, estoy enamorado Quiero que sepas mi amor, que me haces vivir Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor, que me haces vivir